Hola, en este video vamos a ver cómo usar AWS Lambda con Python para iniciar y parar RDSs. Y recuerda que todos los códigos que veas en estos videos los vas a poder conseguir en mi GitHub. En la descripción te dejo el enlace. Recuerda suscribirte también. Empezamos. Bueno, lo primero que necesitamos es simplemente el algoritmo que vamos a usar dentro de la función Lambda para apagar nuestros RDSs. En donde lo importante acá es saber que tenemos que importar esto, botón 3, y tenemos que hacer esta función para que dentro de esta variable quede lo que necesitamos para detonar el apagado o el encendido de nuestros RDSs. Luego de eso tenemos que usar esta función, stopdbinstances, en donde lo único que le tenemos que pasar es el identificador del RDS que necesitamos apagar. Como esta instancia solo permite parámetros string, si queremos hacer una lista enorme de instancias para apagar y prender en cualquier momento, deberíamos instanciar esta función dentro de un for. Y acá arriba deberíamos colocar el nombre de todas nuestras instancias. En mi caso, solo tengo una instancia en esta cuenta, así que vamos a ella. Se llama database. Vamos a copiarla, vamos a pegar acá. Ahora lo que necesitamos es crear una función con un rol que tenga estos dos permisos. Ya yo me había adelantado para no hacer este video tan largo y me había creado ya un rol con las políticas necesarias, que son simplemente stopdinstances y startdinstances, al cual ahorita se lo vamos a asignar a nuestro Lambda. Vamos al Lambda. Entonces aquí vamos a crear una función, vamos a ponerle stoprds. Vamos a agarrar el lenguaje Python y en la parte de permisos vamos a usar un rol existente. Acá seleccionamos nuestro Lambda.rs.start.stop.rol. Ahora solo nos queda crear la función. Entonces vamos a pegar nuestro código y guardamos. Nos queda probar y si todo está bien, se nos apagará nuestra instancia. Así que vamos a probar. Nos debe salir un mensaje en verde. Si vemos el detalle, tenemos nuestro mensaje escrito y listo. Ahora actualizamos y vemos que el estado está en apagado. Y ya. Si queremos prender, simplemente tenemos que cambiar la función de stop a start y estaría listo. Bueno, y con esto terminamos. Si necesitas el código de este video, lo puedes conseguir en la descripción.